Conoce el campo de acción de un piloto comercial de avión. Estudiando, volarás muy alto. Ser piloto no solo te permite operar y controlar aviones o helicópteros. También te permite diseñar rutas y patrones de vuelo basados en condiciones meteorológicas durante tus trayectos. Estudiar para ser un piloto comercial te permitirá volar en aerolíneas y hacer realidad el sueño de muchos pasajeros al viajar. Estudia en la Corporación Educativa Indoamericana en convenio con la Escuela de Aviación del Pacífico. Aquí contamos con procedimientos estandarizados y avanzados en aeródromo internacional con operación diurna y nocturna. Además de cualificación internacional y simulador con movimiento real en 3D. Recuerda que, si eres estudiante o egresado de Indoamericana, dispones del 50% de descuento en el valor de la matrícula para la fase tierna.